Partes del barco. La proa es la parte delantera, cuando el barco va en marcha avante. La popa es la parte trasera, cuando el barco va en marcha avante. La izquierda será vabor y la derecha estribor. Y la línea de crujía, también llamada línea de fe, es la línea que divide el barco, desde la proa hasta la popa, en la banda de estribor y en la banda de vabor. La línea de flotación es una línea imaginaria que hace la mar, separando al barco en obra viva, que es lo que queda por debajo del agua, y obra muerta, que es lo que queda por encima del agua. Dimensiones del barco. Eslora, longitud del barco medido de proa a popa. La eslora máxima es la longitud total, lo que no incluye las partes desmontables. Manga. Es la anchura del barco medido desde vabor hasta estribor. La manga máxima se mide desde la cara exterior de los forros, contando todas las estructuras fijas. Puntal. Es la altura del casco, medido desde la cara superior de la quilla hasta la cubierta principal, no teniendo en cuenta todas las superestructuras. Franco bordo. Es la distancia vertical desde la línea de flotación hasta la cubierta principal. Calado. Es la distancia vertical medida desde la quilla hasta la línea de flotación. Podemos hacer referencia al calado de proa y al calado de popa. Y el calado medio se calculará midiendo el calado de proa, sumándolo al de popa y dividiendo el resultado entre dos. En relación al calado, el asiento es la diferencia entre el de popa y el de proa. La resta, calado de popa menos calado de proa, y nos indicará la inclinación del barco en sentido proa-popa. Cuando esa resta, es decir, el asiento de positivo, significará que hay más calado en popa que en proa, más agua, y se denomina barco apopado. Cuando esa resta, el asiento de negativo, significará que hay más calado en proa, más agua, y el barco se denomina aproado. Desplazamiento. Es el peso del barco. El desplazamiento máximo es el peso máximo del barco permitido según papeles, según certificado de navegabilidad. El desplazamiento se medirá según el principio de Arquímedes, peso de agua desalojada, y se medirá en toneladas métricas. Una tonelada métrica son mil kilos. Arqueo. Es el volumen de la embarcación, teniendo en cuenta todos los espacios cerrados que hay dentro del barco y las superestructuras, todo lo que queda por encima de la cubierta. Las unidades son toneladas morson o toneladas de registro. Una tonelada morson corresponde a 2,83 metros cúbicos. Partes del barco. El casco es la piel envolvente, lo que no incluye motor, ni pertrechos, ni arboladura, ni superestructuras. Existen embarcaciones de varios cascos, como los catamaranes. Los costados son las dos mitades laterales exteriores del casco. Está el costado de Babor y el costado de Sribor. La línea de flotación divide al barco. En la obra viva, también llamada carena, que es lo que queda por debajo, y la obra muerta, que es lo que queda por encima. Partes de los costados. La mura es la parte delantera. Existe la mura de Babor y la mura de Sribor. El través es la parte central, que es perpendicular con la línea de crujía. Y la aleta es la parte posterior, que al igual que el través y la mura, puede ser de Babor y de Sribor. Partes del barco. La cubierta es la pieza horizontal que cierra el casco por la parte de arriba, y que a la vez lo hace estanco, impidiendo que pueda entrar agua. Todas las aperturas de la cubierta se llaman escotillas, que sirven para dar luz y ventilar. El plan es la superficie que encontramos al bajar al interior de una embarcación. Es el suelo interior. La centina es la cavidad inferior de una embarcación entre el plan y la quilla, donde va a parar todo el agua que pueda entrar y que se vaciará mediante bombas de chique. Partes estructurales del barco. La quilla es la columna vertebral del barco, que va de proa a popa y que sustenta las cuadernas, las costillas. Los baos son las piezas que van por cubierta de Babor a Sribor, uniendo las cuadernas y que sostendrán la cubierta. La roda es la prolongación de la quilla hacia la proa. Y el codaste es la pieza estructural vertical, en popa, unida a la quilla. La borda es la parte superior del costado, que queda por encima de la cubierta y que sirve para proteger de las caídas al mar. La regala es el borde longitudinal o la parte inferior de la borda que une el casco y la cubierta. Los pasamanos son los equivalentes a las barandillas en cubierta. Sirven para asirse y desplazarse por ella. Y los candeleros son las barras verticales que van fijadas a cubierta sujetando al pasamanos. La bañera de un barco es una cámara abierta donde va normalmente la caña del timón o la rueda, el volante del timón, y desde donde se puede maniobrar el barco. La bañera puede ser autoachicable, mediante inbornales, que son orificios que permiten la salida del agua, o mediante desagües, que están situados en la parte trasera. Existe bañera central y bañera de popa, que es la más habitual. ¡Gracias! ¡Gracias!